Y la cosa suena más Música Dereza en su turno deposits Soluc Faith Música Música Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí vimos que fue. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te vamos con problemas. Pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te vamos con problemas. El nuevo líder. ¡Suscríbete al canal!